Hoy Arce es más débil que ayer, o sea que no le sirvió para nada. Bolivia no ha sufrido un golpe de estado, sino un golpe a la sociedad. Repito, Bolivia no ha sufrido un golpe de estado, sino un golpe a la sociedad. Bolivia no es un régimen democrático, sino machocrático y fachocrático, donde los machitos de turno juegan con nuestras vidas mientras disputan unos a otros el largo desnudo. El sistema político boliviano está agonizando de mediocridad, de falta de ideas y de ausencia de responsabilidad. Hay que mandarlos a todos esos, pero a todos a sus casas. No a plan de cañonazos ni de golpes de estado, sino a plan de construcción de otras legitimidades políticas posibles y urgentes que estos tipos se dedican a sofocar.